Entre las peores copias gratuitas que ha encontrado de GTA V hay una serie de videojuegos dedicada a Trevor Phillips Pero a continuación veréis que nada tiene sentido en estos juegos y bueno el último es totalmente injugable Y es que literalmente irás completamente a ciegas sin saber muy bien qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo Pero bueno, lo importante es que hay tiros Aunque sin duda lo mejor de esta saga es ir viendo la evolución de calidad con cada estreno El salto gráfico más fuerte está sin duda entre el primero y el segundo Después de esto es cierto que se estancó un poco, aunque en el título número 4 salió de ese estancamiento para estrellarse directamente contra el suelo Porque el juego estaba totalmente roto Los bugs de la cuarta entrega son absolutamente espectaculares haciendo esta versión totalmente injugable Vídeo completo con enlace de los juegos en mi canal principal de YouTube, KersHD